Aquí estamos calentando motores, reto 25 de octubre, suave, suave, ando diela, al fondo manizales, sabroso, el reto Gerardo, nos les medimos al reto, morritos, este es el canelazo. Bueno, hoy se dio una gran actividad con Parcelos y La Delfia y hicimos un recorrido desde Morritos, Mauricio, hoy hicimos un recorrido por primera vez en bicicleta, desde el área urbana, Morritos, Morritos, Las Cruces, hombre, no es muy largo, pero para mí sí es bastante largo y lo logré, papá. Todo interesante, salimos desde el parque principal, el atrio de la iglesia, le dimos el recorrido al parque, al reconocimiento del grupo, salimos hacia el área de Morritos y nos encontramos en un canelazo muy divertido, muy ameno, con todo el grupo en la finca Las Cruces, propiedad de Alberto Zulaga y Adriana Gil. Les extiendo la invitación para que este 25 de octubre nos encontremos en Filadelfia, participemos de retos por calda número 2. Es un gran reto, vamos a tener un recorrido de 50 kilómetros, es una sorpresa y es una característica nivel 4, así que los esperamos, gracias.